Hola a todos, soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y hoy vamos a hacer una review, un how to use, un unboxing, vamos a hacer la revisión completa de cómo funciona esta base de posicionamiento para sellos de Artemio. Mide 16,5 x 22,5, aquí la veis y vamos a abrirla, vamos a ver lo que lleva, cómo funciona y cuáles son las ventajas de esta base para colocarse ellos. Os la voy a abrir y enseñar lo que lleva. Os enseño la parte de atrás que viene perfectamente explicado cómo se utiliza esta base para estampación, Stampin' Pro de Artemio, viene en español entre otros idiomas, pero bueno, como vamos a ver cómo se usa, os lo voy a explicar todo en el vídeo. Aquí tenéis las instrucciones, un poquito, nos cuentan los amortiguadores en español, que nos dice que permiten usar sellos de diferente espesor, desde 2,3 mm hasta 8,5 mm. Es decir, que puedo utilizar tanto sellos de este estilo, de los de acrílico, como sellos de los de caucho, que son más gruesos, pero también se pueden utilizar aquí, porque gracias a estos amortiguadores podemos ponerlo así, o podemos ponerlo con un sello mucho más fino, como este, porque así se aprieta más y llegamos a estampar. La base de estampación de Artemio tiene una ventaja respecto a otras marcas, y es que lleva un bisel aquí arriba para colocar el papel, pero no lleva bisel en este lado. Al no llevar este apoyo en este lado, nos puede resultar más difícil colocar el papel recto, pero tiene una ventaja, y es que si yo tengo un papel de 30 cm y quiero estampar aquí, aunque tenga el bisel no tengo problema, pero si quisiera estampar allí, al no tener el bisel puedo correr el papel y ponerlo en la posición que quiera, porque si le doy la vuelta, pues ya en vez de estampar aquí, estampo en el otro lado del papel. Así es que lo de no tener aquí este apoyo es una ventaja. Las escalas en las que viene es en centímetros aquí arriba, desde 0 hasta 20 y medio, y en el otro lateral desde 0 hasta 16 y medio. Y aquí tenemos la escala en pulgadas de 0 a 8 y medio, y desde 0 hasta 6 y medio aproximadamente en pulgadas. Como veis, estos son los amortiguadores que nos permiten sellar con distintas profundidades, con distintas alturas de sello, aquí y aquí arriba. Y viene con una cuadrícula para que coloquemos más fácilmente los sellos. Por debajo tiene una base antideslizante, así como de foam, que es ideal, y vamos a ver cómo funciona. Estas plataformas de estampación tienen dos ventajas. Uno, que si usamos un sello con mucho nivel de detalle como este, es muy probable que se me queden algunas zonas entintadas y otras no. Y si repito la estampación, pues puede ocurrir que se me mueva el papel y me quede borroso, se me quede movido. Voy a hacer las pruebas con una hoja de papel normal. Os aconsejo siempre las pruebas, hacerlas con hojas baratitas, con restos de hojas o con hojas de papel normal. Y lo que lleva esta base de estampación son dos imanes para colocar aquí encima y que no se me mueva la hoja. Para ver dónde pongo el sello, lo puedo poner directamente mirando hacia la superficie si está limpio y colocándolo y recogerlo apretando encima de él. Aquí tenemos ya el sello colocado en su sitio. O puedo hacer la colocación directamente en la base de estampación, aquí utilizando la cuadrícula para guiarme, por ejemplo, si quiero poner distintos sellos y quiero tener clara la posición relativa de unos y otros. Imaginaros que quiero hacer un texto, luego os lo enseño o cualquier otra cosa y quiero hacer una composición. La puedo hacer allí y estamparla de una sola vez o por partes encima de mi papel. Vamos a probar lo de hacer estampaciones repetidas encima en el mismo punto. Voy a utilizar la tinta Memento, que es la tinta que se suele elegir cuando vamos a colorear con tintas al alcohol. Porque no se corre con la tinta al alcohol y además no se mancha la punta del rotulador. Así es que si queréis colorear con Chameleon o con Copic o con Spectrum Noir, por ejemplo, pues esta sería la tinta elegida. Bueno, vamos a estampar y la ventaja que tiene es que no se me va a mover la estampación y si en algún punto me ha quedado un poco claro, la tinta Memento la verdad es que estampa bastante bien y queda bastante bien. Pero vamos a ver que es una ventaja poder darle otra vez si queremos que coja más tinta. Si no tuviera esta base sería completamente impensable hacer la estampación dos veces en el mismo punto. Estampo otra vez y como veis me queda más oscuro. Y voy a hacer una tercera estampación. Aprieto y estampo. Como veis va cogiendo muchísima más definición a pesar de estar usando una tinta bastante buena y con bastante definición como la Memento. Y ahí lo tenéis. Como veis todas las veces la estampación en el mismo punto y queda una definición perfecta. Esta es una de las posibilidades de uso de esta base de posicionamiento para sellos. Vamos a ver ahora la otra posibilidad de sacarle partido. Siempre hay que limpiar muy bien la base y el sello. Yo en este caso lo voy a limpiar con una toallita. Esta tinta se limpia muy bien con agua y jabón. Para que no se me queden los sellos marcados. Bueno pues vamos a ver la otra posibilidad que es coger unos sellos con los que quiera hacer una combinación. Por ejemplo estos de Artemio de Navidad que es un abecedario. Y si yo quiero poner por ejemplo Feliz Navidad pues es muy complicado poniéndolos en una base de este estilo. Os lo voy a enseñar. En una base de este estilo podría poner una cinta de carrocero por debajo para hacerme una línea. Y poner los sellos. Pues por ejemplo aquí, bueno podéis incluso guiaros por la parte de abajo del bloque y poner la cinta aquí directamente en la parte de abajo. Y ya tendríamos una raya si es que nuestro bloque para sellos no lleva las rayas para guiarnos. Y pondríamos aquí Feliz, hay que ponerlo al revés, para que al ponerlo hacia abajo esté bien posicionado. Pondríamos aquí la F, la E, la L, la I y la Z. Y estamparíamos. Necesitaría uno más largo para poder hacerlo. Y podría estampar. Como veis no es muy complicado de hacer. Es más fácil colocándolo allí pero podría estampar. Problema, que si en algún punto no me llega bien la tinta pues no puedo repetir la estampación. Que es lo que sí que voy a poder hacer aquí. Y aquí además tengo una base bastante más larga porque por ejemplo lo de Navidad en este no me va a llegar. Voy a necesitar una base muy larga. Así es que esto me cubre la base más larga prácticamente de bloque acrílico que pueda necesitar. ¿Cómo lo puedo hacer aquí? Pues puedo poner los sellos directamente al derecho como quiero que queden. Esa F así al derecho con la parte que se tiene que pegar en el bloque hacia arriba. La parte lisa del sello hacia arriba para que queden en su posición. La L, la I y la Z. Bueno, así los engancharía así y tendría aquí el feliz. Y la otra posibilidad es como veis colocarlos, vamos a colocar el Navidad de esta manera, colocarlos aquí siguiendo la guía y colocándolos en espejo. Voy a poner la F aquí, voy a ajustarlos a su línea, aunque los haya puesto de la otra manera, la E, la L, la I y la Z. Si queréis ver cómo queda lo podéis ver de la otra manera a ver si está correcto. Feliz. Lo he puesto bien, vamos a poner Navidad. Y aquí sí voy a necesitar la base porque resulta que tengo un abecedario, pero necesito letras repetidas y las letras no vienen repetidas. Entonces este bloque me va a facilitar el poder hacer una estampación después en el sitio correcto. Yo casi prefiero hacerlo así y ponerlas del derecho con la parte lisa hacia arriba. Aquí tengo la N. La A. Luego ajusto la línea después de... Perdonad que me voy de plano. Luego ajusto la línea exacta después de terminar la V. La I no la puedo poner porque la tengo arriba, tengo que dejar el espacio, pero puedo cogerla de aquí y ponerla aquí. Y así mantengo los espacios que necesito en cada caso. La A no la puedo coger porque ya la tengo aquí, pero puedo cogerla de aquí y dejar el agujero y ponerla aquí. Y la D me pasa exactamente lo mismo, así es que para el espacio ya lo tengo guardado. Vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla aquí. Entonces voy a ajustar esta línea y voy a hacer la estampación de esta manera, dejando los agujeros y luego cuando termine cogeré la I para colocarla aquí, la A aquí y la D aquí. Y volveré a repetir la estampación. Vamos a colocar bien la línea de base. Bueno, una vez que está bien colocado, os lo voy a poner así para que lo veáis, vamos a poner tinta y estampamos. Voy a poner bien los imanes para que no me choquen con donde tengo los sellos y estampamos. Repetimos la estampación con más tinta dos o tres veces hasta que tenemos la cantidad de tinta que deseamos. Como veis se ve mucho mejor, a ver esa I que necesita más tinta, incluso con la base de estampación a veces nos puede ocurrir que se nos mueva la hoja, pero es mucho más difícil. Vamos desde arriba, apretamos. Esa I se me resiste, probablemente es que lleva algo de grasa de fábrica, es la primera vez que uso estos sellos y por eso no coge bien la tinta. Vamos a darle a la I. Vamos a darle otra vez a la I. Es interesante que la primera vez que vayáis a usar los sellos los lavéis con agua y jabón primero para quitarles la grasa o que le deis un poquito con alcohol. Desde arriba, apretamos. Y como veis las letras van estando bastante mejor. Sobre todo la I esta, que yo creo que es que debe llevar un poquito de grasa en algún punto. Y la E, pero veis que ahí ya está mucho mejor. Y entonces lo que podemos hacer ahora, que sería muy difícil sin esta base, es coger la I para ponerla en feliz. Esta I me la voy a llevar aquí. La pongo en la línea que la tengo que poner, en el agujero, y ahí voy a llenar la I. Ahora necesito cogerla A y colocarla allí. Y mi otro hueco es la D. Cojo la D y la coloco aquí. Y como le he quitado demasiadas letras de ahí, pues no sé ni dónde la tengo que colocar. Entonces lo que voy a hacer es colocarla aquí como está limpia. Si estuviera limpia, primero la tenéis que limpiar, ¿vale? La colocamos en su sitio. Y la recogemos con la base. Ahora ya sí puedo ponerle la tinta a la A. No pasa nada porque le ponga tinta a los otros sellos, porque no los he cambiado de sitio. A la D y a la I de feliz navidad. Y estampo. Le vuelvo a dar otra vez. Y esto lo he ensuciado un poco. Voy a tener que recortar después el letrero. Pero bueno, veis que ya me va quedando bastante mejor. Solo me queda repasar un poquito la A de Navidad. Y tengo una estampación perfecta de feliz navidad. Ahora solo tendría que recortarla. Y utilizarla en el trabajo que más me guste. También podéis colorearla con rotuladores al alcohol. Como estos, por ejemplo. Pero para eso primero hay que esperar a que se seque. Así es que espero que os haya gustado esta plataforma para posicionar sellos. Que hayáis visto bien clara cuál es su utilidad. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias por comentar, compartir. Pasaros por la tienda que es la que mantiene este canal. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!